Nació bajo de una higuera Fue un potrillo comadrillo de otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resulto muy corredor Era liso mi caballo, era mi amigo más fiel Fijerito, como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, dos albos con un lucero Muy fachoso y mi totero, mi lindo de corazón Era liso mi caballo, era mi amigo más fiel Fijerito, como el rayo, era de muy buena ley Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el día muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir Era liso mi caballo, era mi amigo más fiel Fijerito, como el rayo, era de muy buena ley